Bien, seguimos conversando con Diego Arria, que les decíamos está coincidencialmente en Oslo, Noruega Embajador, y quería saber entonces en síntesis, ¿qué expectativa tiene usted de estas reuniones? Déjame decirte algo primero, mira, todo aquello que haya tenido experiencia en conflicto, ha visto gente muriendo en conflicto y guerra, lo único que desea es que haya una conversación pacífica y que todo se arregle de una manera negociada o sea, yo que he sido digamos de los cascos azules soy el primero que creo pero cuando tú estás en un proceso como este que no es con un régimen, sino con una pandilla de pandillas criminales como yo le decía a los noruegos nadie tiene experiencia en manejo de pandillas criminales que se han apoderado a un país o sea, ya el problema no es de carácter económico, es de carácter policial militar, criminal, etc ahora tú me dices que cuáles son mis expectativas yo quisiera entre las expectativas ver que se cumpla lo que con tanto carácter y determinación ha venido señalando el presidente en el orden en el cual él ha fijado su estrategia esa estrategia que todos hemos aplaudido es una estrategia que lo encierra lo amarra a compromiso que es un problema o sea, cuando tú estás en un proceso de negociación y te has amarrado tú mismo luego comienzan a aparecer variables que tú no conocías o que te ha cambiado el juego han cambiado las condiciones y al mismo tiempo también tienes un problema de opinión pública hoy en día las encuestas están totalmente en contra porque están quemados por lo que pasó antes pero yo también creo que el hecho que la gente no le guste algo no significa que tengan la razón entonces ahí es donde viene una función de la gente que tiene que tener un nivel más restado y comenzar a evaluar pero para eso para que te crean tienes que tener gente más allá de los partidos políticos que sean representativos del país en general por eso que yo te lo decía Claro, pero el simple hecho de que Maduro haya aceptado llegar a estas instancias lo pone de entrada en un apuro porque ¿de qué manera él se va a negar a dejar el poder a cesar la usurpación frente a toda la comunidad internacional cuando además él está planteando la posibilidad de la celebración de unas elecciones libres y justas no con él en el poder tal cual como ha planteado la agenda el presidente encargado entonces Oslo no pudiera ser como el mal necesario para definitivamente dejar al descubierto cuál es la voluntad de negociación que tiene Nicolás Maduro Pues mira a él le importa eso realmente como en serie en latín un pito es un tipo que desprecia completamente no solamente nos desprecia a nosotros los venezolanos sino que desprecia a la comunidad internacional porque es un tipo tan ignorante que usted no sabe las consecuencias que eso puede tener para él no él gana tiempo y te digo algo el modelo de comportamiento de los unos luego te lo voy a explicar si esto colapsa cada quien dirá que por qué razón los noruegos no van a decir esto colapsó porque los de Maduro fueron unos animales o porque la oposición fueron unos ráneos nunca lo van a decir o sea que esto quedará las opiniones de ambas partes si esto llegara a colapsar entonces él lo sabe entonces como lo conoce no le importa realmente nada esa es la verdad y mientras tanto no pierde nada está en el poder siguen maltratando a los venezolanos siguen masacrando a nuestro país y la comunidad internacional pendiente de ver cómo nosotros nos vamos a resolver nosotros este problema Oslo fue es una parada la República Dominicana fue otro lo anterior no significa que porque se fracasó en República Dominicana que fue muy mal hecho yo en esa oportunidad dije que eso traería muy malas consecuencias para el país no significa que uno no debe intentar otro proceso yo no estoy contra eso pero lo que sí estoy es que tiene que estar muy claro yo quiero repetir las palabras de Juan Guaidó el primero es el fin de los supuestos el problema es que nunca hemos explicado bien o no se nos ha explicado en qué consiste el fin de los supuestos ¿cómo es eso? él se va lo sacamos lo sacamos con fuerza militar con fuerza nuestra externa o sea el definir esos términos no ha sido claro ahora hoy ha habido un escenario paralelo a estas conversaciones en Oslo y es el avance que se hizo en la Asamblea Nacional para la adhesión de Venezuela nuevamente al TIAR este no es un paso hacia adelante para el escenario B digamos de no darse de no salir humo blanco en Noruega este avance de hoy ¿qué significaría? Fíjate me voy a permitir explicarte algo por favor a mí me parece muy bien que nosotros reingresemos al TIAR ¿por qué? porque Chávez se salió de todos aquellos organismos multilaterales que son útiles pero yo he oído algunas explicaciones en la Asamblea que dice vamos a escoger utilizar el TIAR porque el TIAR se puede hacer evadiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde debería vete eso no es así los organismos regionales de acuerdo con las disposiciones internacionales la propia Carta de las Naciones Unidas obliga que la organización regional como la OEA por ejemplo no puede decir que va a ir a la guerra o va a intervenir militarmente sin una autorización del Consejo de Seguridad no hay manera de evitar el Consejo de Seguridad o sea el hecho de invocar el TIAR es porque no se ha querido en el fondo yo diría que yo he sido crítico la propuesta que hizo el secretario general Almagro que es nuestro mejor promotor era la responsabilidad de proteger pero bastó que Almagro comenzara con ese proceso para que escogieran otra vía pensando que esa vía pueden evadir al Consejo de Seguridad no pueden evadir pero tampoco podría ser la responsabilidad de proteger la responsabilidad de proteger es un compromiso moral político no está en la Carta de las Naciones Unidas solo se ha aplicado en Libia y tomó un mal nombre porque se interpretaba como que eso era para cambio de régimen me recuerdo que el presidente de la asamblea que el cura de Nicaragua ese rebelde decía que esto era una nueva manera de invadir a un país o sea pero la responsabilidad de proteger es una filosofía que es compartida mientras que el tiar es una cosa regional y se hizo para defender a los Estados Unidos cuando eso se suscribió que fue antes de la OTAN fue porque los Estados Unidos le pidieron que América Latina hicieran eso en caso que los alemanes se metieran en América esa es la realidad se hizo para defender a los Estados Unidos no puede defendernos a nosotros claro pero aunque según usted indica es necesario igualmente pasar por el Consejo de Seguridad si era necesario que Venezuela volviera a este tratado una vez llegada la necesidad de solicitar un escenario militar esto era esto era una o no era imprescindible no no porque fíjate una cosa un pequeño escenario nosotros tenemos 30 millones de habitantes teníamos 33 hemos perdido 3 millones Colombia tiene 60 millones son 90 y tantos millones un país doble una binacional con las reservas más grandes de petróleo del mundo llena de guerrilleros del ELN etcétera entre otros países somos una amenaza absoluta para todo el mundo y fíjate algo perdóname que te lo digo en el caso de Noruega los noruegos que fueron los artífices de la negociación con los cubanos realmente porque eran los que asesoraban a la FARC en el proceso de paz de Colombia no han podido finalizar el proceso de paz de Colombia porque le falta la solución del ELN y cómo para solucionar el problema del ELN tiene que solucionar el de Venezuela porque el ELN se ha mudado a Venezuela y por supuesto parte de un convenio me imagino yo del presidente de nuevo tiene que ser sacar a los ELN de Venezuela entonces Colombia tendría que recibirlos y comenzar a rediseñar su proceso de paz para reincorporar a la ELN o sea el problema nuestro pasa también por Colombia es un problema aún más complejo ay embajador vamos a seguir conversando seguramente no es muy es muy ilustrativo obviamente porque hay esos detalles que es necesario explicárselo a la gente yo te digo una cosa Mariana te lo vuelvo a decir nosotros tenemos que preservar el factor de unificación nacional esos no son los partidos políticos ojalá fueran los partidos no lo son es un personaje que se llama Juan Guaidó si nosotros vulneramos los partidos vulneran a Guaidó sería una catástrofe y no estoy exagerando porque él tiene una credibilidad no solo nacional sino internacional y por eso que yo creo que debe manejarse esto con mucho cuidado porque él como yo decía esta tarde me preguntaba es que él es un excepcional negociador internacional no él es tiene la magnífica experiencia y la constitución venezolana lo ubicó afortunadamente lo ubicó a él y no a su predecesor entonces tenemos que cuidarnos así es con eso me quedo muchas gracias por habernos atendido muchos cariños muchas gracias seguro un saludo desde acá desde Miami con esto cerramos el programa y quedamos conectados a través de las redes sociales siempre abiertas para ustedes para el intercambio oportuno de acá a mañana a las 9 de la noche cuando volvamos nuevamente por aquí por TV Venezuela soy Mariana Reyes ha sido un placer que tenga una muy feliz noche San Ignacio University vive tu sueño presentó un saludo desde la última vez el saludo desde la última vez después de la última vez el saludo desde la última vez por favor ¡Gracias!